bueno esto lo voy a guardar porque es una madera que está muy seca es muy dura así que ya que está hecha esta cuñita pues la metes en tu mochila y ya te sirve después la puliremos un poquito para quitarle ahí ese filillo y ahora vamos a hacer dos palitos vamos a cortar dos palitos para que el arpón se quede abierto entonces vamos a cortar oye eso son trueno aviones pero esto hay que quitárselo que hay que ponerlo de forma que no dé que no me dé ahí enlaz como lo agarro yo esto de forma que no apriete yo que me han dicho que aprieto mucho y se me queda pero bueno esto es práctica lo primero hay que cortar un palito chico para aprender a cortar un palito grande madre mía ya bueno ahí queda todavía un poquillo eso sí que lo puedes quitar con la punta de la navaja con la punta de la navaja se quita mejor bueno ahora de este tamaño el problema es que no lo puedo agarrar bien así para que no esté en el aire ten cuidado vale así más o menos así es más fácil así es más fácil claro y el otro igual por aquí por el nervio un poquito más parado por ahí por ahí claro este corta en el aire apoya los nuevos agujeros y así no se levanta pero de todas maneras sigo apretando mucho porque yo lo noto bueno ya se te quitará la manía cuando me dolan los dedos ya esto lo cerramos que yo no es muy ortodoxa la forma de cerrarla pero vale dos palitos y ahora donde hemos echado el arpón a ver hay que como me has dicho mete aquí y con un palo le doy lo vas bajando eso eh así hasta ah se baja solo y le puedes dar con el palo hasta que lo bajes abajo pero muy para abajo dependiendo del objeto que tú quieras de los claro para que entre por lo menos un pescadillo no pero así o así así pero así se me sale vale así ahora del otro lado vale vas bajando ahí muy bien pero me he quedado que no tengo palo eso eh yo creo que así baja más rápido con fuerza bruta ahí bueno lo podemos dejar así no vale y ahora el otro y ahora el otro aquí a ver si entra a ver ayúdame ah soltando el palo espera 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 ahí y ahora ya le doy si no puedo o es que esto espera aquí en medio mejor no pero ahí no le da tiene que ser más finita cojo una piedra y dale con la piedra en el medio una que tengas un canto esa de lo mismo entra no madre mía a ver una piedra bueno y si no una piedra esta esta es muy ancho dale dale no entra no entra ve jolín una piedra finita por favor no hay esta parece que es más finita por ahí a ver me canto no entra tampoco espera a ver tú puedes vale ahí vale ahí y ahora ahora vas a coger lo que hemos encontrado antes eso blanco vale y lo vamos a cortar mira espérate espera espera segunda toma o tercera o cuarta vámonos bueno pues mira nos hemos encontrado por el camino un fleje de estos de las cajas y demás y como es muy gordo pues lo vamos a cortar por la mitad vamos a hacer como dos cuerdas entonces hemos clavado aquí una navaja que no se dobla y me han enseñado cómo se hace ahora yo empiezo a tirar por los dos ya lo he rajado un poquito y ahora pues tengo que tirar de los dos extremos a ver si puedo para abajo si puedo si puedo claro porque se ha quedado como muy pegado ahí y no puedo no puedo espera uy ahora vale que tenía que y ahora pues como si fuera una máquina de coser pues hay que ir por donde quieres tirar más o menos para que se haga más finito ahí va muy bien así uy hay que tener cuidado de que cuando coge ahí no cortarse con la navaja porque adiós ya se ha cortado bueno ya tienes hecho un trozo vale pues ahora la mitad del otro la cortamos ya está ya tienes para atar un trozo tampoco te va a hacer mucha falta ese ese vale y ahora pues el otro le cortamos igual normal o que si quieres empezar con ese y si no la otra mitad que te ha quedado y suelta se corta y ya está con la navaja claro ya tiene todo es verdad tienes razón le peor corta aquí así mismo así a ver esto así así no corta pero no de lado no hacia donde hacia atrás como corta un cuchillo así ah vale vale de lado lo que lo único que hace es desafilarla claro ya vale pues ya tenemos aquí las dos cuerdecitas y vamos a cerrar el arpón para que tenga esa fuerza ahora nos vemos